Ok, bien, buenas noches, las disculpas que se fue acá por un momentito la energía, el parecer quiere llover, bien, continuamos entonces con el ejercicio, las disculpas, bien, teníamos pues por acá, vamos a ver si logro, ok, bien, teníamos entonces, verdad, este, las fórmulas, verdad, como habíamos mencionado, veamos, estábamos obteniendo el porcentaje de cada una de las notas, verdad, igual, la primera nota por el 35%, la segunda por el 40%, y la tercera por el 25%. Y bien, se me borró el archivo, ahí estamos, por si alguien se, todavía pues lo estaba completando, aquí lo estamos mostrando, y por último, verdad, la sumatoria de cada uno de los porcentajes, verdad, de los resultados, más que todo de los resultados de los porcentajes, no estoy sumando las notas reales, Bien, y ahora vamos a determinar, verdad, si el alumno o la alumna, verdad, ha aprobado o reprobado, mediante la función lógica, sí, desde el momento que yo escribo el nombre de la función, si usted observa, en pequeñito aparece y dice, Comprueba si se cumple una condición, y devuelve si un valor, si se evalúa como verdadero, y otro si se evalúa como falso, aquí me está dando el concepto de la función, abro paréntesis, e inmediatamente usted va a visualizar la sintaxis de la función, primero me solicita la... Perdón, 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 perdón que la interrumpa, disculpe, no sé si soy yo, pero no puedo ver su pantalla, no se ve los demás compañeros. No ve mi pantalla. No People Dance, licenciada. Vamos a ver, y ahora. Ahora sí. Ah, va, como que. Buenas noches. Buenas noches, bye. Solo quisiera saber cómo sacó el promedio final, nada más. El promedio final nada más es la sumatoria, miren. Sumamos el 35, el 40 y el 25. D5 más F5 más H5. Muchas gracias. Aquí no hay necesidad de utilizar paréntesis. ¿Por qué razón? Porque como todas son sumas, ¿verdad? Si tuviese que multiplicarlo por otro porcentaje o por otro valor ubicado en una celda diferente, entonces sí. Pero acá como una sola sumatoria, inclusive si alguien me dice, mire, puedo utilizar la función suma, claro que sí. Pero no a través de rango, sino que seleccionando cada celda. Esa podría ser otra alternativa. Pero acá pues como solo son tres celdas, vale que se realice de esta manera. Bien, igual, sí, abrimos paréntesis. Vamos a determinar la prueba lógica y voy a seleccionar el promedio. Entonces, sí el promedio, aquí voy a incluir los operadores lógicos que mencionamos hace un momento. Es mayor o igual que 7, porque ahora la mayoría de instituciones educativas, ¿verdad? Se solicita, ¿verdad? Como nota para aprobar un curso, para aprobar un nivel o un grado, 7. Ahora, si usted observa, ¿verdad? Si se fija en esta pequeña sintaxis que aparece en mi pantalla y si usted lo está haciendo al otro lado en su computador, también aparece. Mire, aquí está punto y coma. En mi caso es punto y coma. Probablemente alguno de ustedes será coma, ¿verdad? O en algún otro dispositivo lo va a encontrar como coma. No es extraño, ¿verdad? Y no es error tampoco. Esto puede variar dependiendo de las versiones. Bien, ahora vea que después de colocar el punto y coma, se activa en negrita valor sí verdadero. Entre comillas, voy a colocar el valor sí verdadero. ¿Cuál va a ser el valor verdadero? Puede ser aprobado, siguiente nivel, sí, aprobo el curso, etcétera. Bien, vamos a colocar alumno aprobar. Punto y coma. Observe otro detalle. En lo que es el desarrollo de esta sintaxis, en ningún momento voy a dejar espacios. Espacios entre prueba lógica, entre valor verdadero o entre valor falso, ¿sí? Dentro de lo que es la prueba lógica, vea punto y coma e inmediatamente voy con las comillas para determinar el valor verdadero. No dejo espacios. Sí estoy dejando espacio acá, ¿verdad? Donde dice alumno aprobado. Bien, pero acá mire punto y coma, no tengo que dejar espacio. Alumno reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Enter. Vamos a aumentar acá el zoom. Y hacemos doble clic en la esquina inferior para copiar, ¿verdad? El resultado. Si todo está bien escrito, si todo está bien desarrollado, dentro de lo que es la prueba lógica, dentro de lo que es el valor verdadero y el valor falso, no vamos a tener ningún error. Bien, a esto le vamos a poner acá negrita cursiva para determinar y lo centro. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Por acá tenemos unas preguntas. ¿Sí? Una serie de preguntas. ¿Cuál es la nota promedio mayor, verdad? ¿Cuál es la nota promedio menor, el total del promedio y cuántos alumnos están inscritos en el curso? ¿Verdad? Vamos a hacer acá, esto es como una pequeña tablita estadística que me está solicitando. Mira, Denise, pero a simple vista, pues podemos ver la cantidad de niños que están en el curso. Mire, pero tal vez la nota promedio mayor sea 7.9. Ah, mira, es 8.6. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los registros dentro de esta base de datos es pequeña. Son pocos los registros. Los registros, ¿verdad? Ahora me refiero a cada una de las personas inscritas en el curso, a cada una de las personas a las cuales se les lleva un control de notas. A eso me refiero con registros. Pero puede ser de que en un instituto, ¿verdad? Hay aunque más de 100 alumnos. Y no voy a estar contando, este es el más mayor que este, este es otro menor que este. No, lo que a través de funciones como este tipo es que yo puedo obtener de una manera instantánea dichos resultados. Bien, entonces me está pidiendo cuál es la nota mayor, la nota promedio mayor. Aquí lo voy a poner. Vamos a utilizar entonces igual max. Igual max. Esta me va a determinar el valor más grande. Mire, igual max. Ahí dice, devuelve el valor mayor de una lista y omite los valores lógicos o texto. Abro paréntesis y selecciono las notas. ¿Por qué? Porque quiero saber cuál es la nota mayor. Entra. Igual. Min. Mire. Y selecciono nuevamente la lista. La función min me va a permitir poder mostrar el valor más chiquito, el valor más pequeño. Igual max, valor más grande. Igual min, valor más pequeño. Enter. El total del promedio. Bueno, como bien dice el ítem, total. Una sumatoria. Igual suma. Y seleccionamos nuevamente la columna de promedio. Igual suma. Abre paréntesis y selecciona el rango del promedio. Bien, presionamos Enter. Bien, estas son algunas funciones estadísticas. Este es un adicional, señores. ¿Verdad? Es un plus de la clase. Es algo adicional, ¿verdad? O si alguno, pues, ya tenía conocimiento de estos, de esas funciones, pues, repasamos. Lo practicamos. Total del promedio. La función suma. El promedio menor. La función min. Mire. Y el promedio mayor o el valor máximo. La función max. Muy bien. Voy ahora con este. ¿Cuántos alumnos están inscritos en el curso? Ah, mire, Denise, son siete. Mire, Denise, son ocho. Ajá. Pero si tuviésemos más registros, el estar contando, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, etcétera. Y voy bajando, voy bajando, voy contando. No termino ahora. Entonces, a través de una función estadística, yo puedo. Uy, ¿qué se me hicieron? Se me perdí. Ahí está. A través de una función estadística, ¿verdad? Yo puedo saber, yo puedo contar la cantidad de registros que están almacenadas en una tabla o en una base de datos. Y lo vamos a hacer con contará. ¿Sí? Ahí dice, mire, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Ahora bien, no sé, pregunto, ¿alguien tiene la versión de Excel en inglés? Porque si lo está trabajando usted al otro lado en inglés, los nombres de las funciones van a variar. ¿Alguna persona que esté trabajando con alguna versión en inglés? Pues, no, ahí sí varían un poco los nombres de las funciones. Bien, contará. ¿Y qué voy a seleccionar? Regresamos y va a elegirme, mire, los nombres de los alumnos o los nombres de los participantes. Los nombres de los alumnos. ¿Cuánto fue el resultado, Alberto? ¿Cuánto le dio en este ejercicio? Alberto, ¿cuánto le dio? ¿O a Alicia? Solo estoy, ahorita haciendo la prueba, solo que ahorita tengo problemas con el mouse, pero sí estoy. Lo único que no tiene ningún, solo es el valor de arriba hacia abajo, donde van los nombres, ¿verdad? Sí, donde están los nombres, exacto. ¿Quién dijo por ahí? Ocho, me da mi. Ocho, exacto, ocho. Sí, ese es el resultado. Cuenta la cantidad de personas. Sí, cuenta la cantidad de personas. Muy bien, ocho. Ahí está, mire. Son los alumnos que están inscritos. Va, estamos bien hasta acá. Va, aquí yo le voy a dejar la tarea a usted para que esto lo maquille, ¿verdad? Lo haga en formato de tablita, ¿verdad? Aquí, pues, pueden combinar las, las celdas, ¿verdad? Para que les quede ordenado y presentable. Van combinando cada una y luego, pues, lo cuadriculan, le ponen color. Va, esto ya se los dejo a ustedes para que maquille y arregle, pues, los resultados, ¿verdad? Ahí lo cuadricule y todo. Bien. Vamos entonces a la de abajo, ¿verdad? Para ir avanzando porque nos queda poco tiempo. Bien. Dice ahora, número de alumnos registrados, la edad mayor, la edad menor. Eso lo va a hacer usted. Ahora nada más vamos a determinar si son mayores de edad o no, ¿verdad? Tenemos acá el listado de las edades, junto con los nombres de cada uno de ellos. Iniciamos entonces y lo voy a hacer de la siguiente manera. Igual, sí. Me dice nuevamente, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor, sí, como verdadero u otro como falso. Prueba lógica. ¿A quién voy a evaluar? Voy a evaluar la edad porque quiero saber si estos niños, si estas personas, si estos adolescentes, ¿verdad? O estas personas registradas son adulto mayor, ¿verdad? O son mayores de edad. Igual, sí, evalúo la edad mayor o igual a 18. Mayor o igual a 18. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el valor sí verdadero? Lo vamos a colocar entre comillas. Mayor de edad. Punto y coma. Valor sí falso. Mire, Denise, ¿y qué puede pasar si yo no coloco el valor falso? No pasa nada. Mire, ¿cuál va a ser la respuesta? Una respuesta lógica. ¿Cuál sería esa respuesta lógica? Falsa. Eso sería lo que Excel me devolviera. Porque, por ejemplo, acá yo estoy evaluando a Luis. ¿Cuántos años tiene Luis? 17. ¿Es mayor de edad? No. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, Alberto? Porque no la estoy determinando dentro de la función. Creo que le daría error. ¿Osvaldo? Menor de edad. No, porque no lo estoy especificando. La compañera dijo que me daría error. ¿Falso? Falso, exacto. Eso es lo que me va a devolver. Recuerden la sintaxis. En las láminas mostré la sintaxis de la función. Prueba lógica. Valor verdadero. Valor falso. Esas son las respuestas lógicas. Valor verdadero es una respuesta lógica. Valor falso es una respuesta lógica. Ahora, si aquí yo no coloco la respuesta lógica falsa, me va a devolver falso. Ahora veamos con Carlos. Mayor de edad. Con Douglas. Falso. Con Jorge. Falso. Sonia. Verdadero. ¿Verdadero? Sí. Pero me da mayor de edad. ¿Por qué? Porque he personalizado el valor verdadero. Ah, o sea que yo puedo omitir el valor verdadero acá. Sí. Lo puedo omitir. Lo único que usted se fija, ¿verdad? Aquí nos da un error. Vamos a ver. Voy a colocar el punto y coma. Puedo omitir el valor verdadero. Puedo omitir el valor falso. Y solamente definir la prueba lógica. ¿Cuál sería la respuesta en el siguiente? Cero. Lo está tomando como verdadero. Falso. Falso. Cero. Entonces, acá yo sugiero que es importante, pues, definir el valor verdadero. Mayor de edad. Punto y coma. Menor de edad. Enter. Y auto relleno. Voy a colocarles acá para que vean la función y las sintaxis. Copiénla. O para los que lo están haciendo, ahí está. Preguntas, dudas o inquietudes. Si ya lo terminó, por favor obtenga la edad menor, la edad mayor con la función max y la función min. No. Ahí está. Estamos viviendo cá maravillosos, Por favor obtenga la función itarán. Si ya lo terminan, Y ahora sí. wieder a la función min. Y ahora sí lo terminó. Y ahora sí lo terminó. Y ahora sí. Y ahora sí lo terminó. Bien, preguntas, señores. Espero que ya lo hayan copiado. Bien, me sacan por favor acá el número de alumnos registrados, la edad mayor, la edad menor. Mejoran, ¿verdad? La presentación de la tabla, ¿verdad? Con el objetivo quiero explorar a través de los screenshots si logran, ¿verdad? Modificar lo que es el formato de la tabla, ¿verdad? Pueden aplicarle un color diferente, cuadricularla, aplicarle, pues, bordes, aunque ya lo tiene, ¿verdad? Pero pueden hacer ustedes la modificación de los colores de la tabla a través de formatos de celdas. Ahí ustedes, pues, lo modifican. De igual manera, ¿verdad? Las dos tablitas estadísticas. Se congeló la pantalla, me dicen. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Puede ser que sea la conexión, que sea así. También por acá se viene una tormenta algo fuerte. Aquí estamos. No sé, ahora, para la compañera o compañero que me dice que no se ve. ¿Verdad, Sarai? ¿Se ve ahora mi pantalla? Ok, muy bien. Pues, ahí ustedes mejoran, ¿verdad? La presentación de ambas tablas. Ah, aquí le habíamos puesto, ¿verdad? Con un texto artístico, mencionamos que habíamos borrado el título, insertar, word art, seleccionamos un estilo, control de notas. Si lo quiere achiquitar la letra, porque tal vez no cabe. O también podemos modificar el alto de la fila para colocar por aquí el tema. Control de notas y, pues, ustedes lo modifican de manera que les quede, pues, ordenado y presentable. ¿Verdad? Como mencioné al principio, Excel no solamente es fórmulas o funciones, sino que también tiene su lado bonito respecto a la parte gráfica. Mejoran igual estas tablas, señoras. Me envían, por favor, los screenshots a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para poder explorar y así, pues, verifico, ¿verdad? Que usted ha realizado el ejercicio. Me dice por acá, compartirá el documento. ¿Cuál documento? El número 86, 37, 46, 47, 68. ¿Cuál documento? Ese archivo se compartió en el grupo de WhatsApp. Muy bien. ¿Dudas, señoras, o inquietudes? Yo me quedo hasta acá porque hacemos un cambio ahorita. Vamos con otro grupo. No sé si hay dudas, preguntas. Solo una duda, nada más. ¿O cómo? Una duda. Este, a la hora de dar el screenshot, este, le vamos a poner nuestro nombre también ahí. Sí, póngale, por favor, ahí, aquí el grupo. No me cae. No, no, solo le he preguntado, nada más. Ajá, sí, cuando lo mande, ¿verdad? Puede ponerle por aquí, así, aquí, elaborado por, perdón, eso no lo aclaré, elaborado por dos puntos y le pone ahí su nombre, ¿verdad? Gracias. Yo veo que lo ha mandado. Sí, nada más, pues, esto es para mi registro personal. Yo voy viendo, pues, quiénes van avanzando. Muy bien, señoras, me quedo hasta acá. Buenas noches. Nos vemos mañana. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche. Noche.